Atención, vamos a hablar en este momento de uno de los delitos más recurrentes en nuestro país y por supuesto me refiero a la extorsión. Para ello le damos la bienvenida a la licenciada Claudia Palencia. Ella es fiscal de sección adjunta de la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión del Ministerio Público. Licenciada Palencia, bienvenida a TN23. Quisiera iniciar con la primera pregunta. De acuerdo al trabajo que ustedes realizan, a las estadísticas que manejan, ¿ha aumentado el delito de extorsión en nuestro país? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, lamentablemente pues este delito tiene muchas fases y ataca a diversidad de personas. Y en este año pues ha aumentado el tema de las denuncias. Pero tomemos en cuenta de que este aumento se da derivado de que cada vez que nosotros hacemos un operativo o salimos en operativos capturando a las personas que están cometiendo el delito de extorsión, pues en ese momento aumentan las denuncias. Toda vez que la gente o las personas se sienten con un poco de seguridad para poder presentar su denuncia ante las instituciones. Licenciada Palencia, en los últimos meses hemos sido testigos también, por ejemplo, de la lucha contra las maras de una manera frontal por parte del gobierno de El Salvador. Y recientemente se unió también el gobierno de Honduras. Esto ha provocado que los delincuentes migren hacia nuestro país. Si bien es cierto, la Policía Nacional Civil ha sorprendido a muchos de ellos que de inmediato han sido expulsados. Seguramente habrá muchos que sí han logrado asentarse en Guatemala. ¿Cree usted que esto también es parte del aumento de extorsiones en nuestro país? Sí, solo tomemos en cuenta de que los pandilleros que están viniendo de otros países, por ejemplo, del Salvador, como toda estructura, tienen que pedir una autorización a las máximas autoridades, digamos, en el caso, en el ejemplo de la Mara Salvatrucha, para poder operar dentro del país y darles a ellos esa autorización de poder hacer cobros de extorsiones. Dentro de las personas que nosotros hemos podido identificar en algunos operativos, que han sido alrededor de seis personas, las que hemos identificado como miembros de la Mara Salvatrucha del país hermano de El Salvador, estos han sido expulsados del país de Guatemala, toda vez que ellos tienen también órdenes de captura dentro de El Salvador. Pero dentro de la investigación que nosotros hemos realizado al momento de hacer estos operativos, ellos no han tenido ninguna injerencia en el cobro de extorsión, salvo, como les repito, por la forma de operar tanto del Barre 18 como de la Mara Salvatrucha, tendrían que tener ellos una autorización por las jerarquías de la estructura para poder operar. Licenciada Palencia, ¿quiénes son las principales víctimas de la extorsión hoy por hoy en nuestro país? Y si maneja también datos sobre algunos departamentos donde es mayor este delito. Sí, vamos desde el nivel de una ama de casa, que son personas individuales, víctimas individuales, hasta personas comerciantes que son transportistas, que son una de las víctimas que más se ven afectadas. Y dentro de las zonas que tenemos mayor índice de denuncias de extorsión está la zona 6, zona 18, zona 1 y zona 21. A nivel de departamentos, pues el índice con mayor incidencia tenemos el departamento de Chimaltenango, también así el departamento de Quexaltenango. A nivel de municipios están más o menos en la misma cantidad de denuncias, los municipios de Villanueva y también Misco. Licenciada Palencia, estamos hablando de un delito que afecta a comunidades enteras. Usted mencionaba, por ejemplo, una persona individual como un ama de casa, pero realmente el impacto es para toda su familia, sobre todo el terror, la zozobra que provoca, el temor a ser asesinados. Quiero preguntarle algo en específico, ¿qué debemos hacer si somos víctimas del delito de extorsión? Y al mismo tiempo, quiero preguntarle, ¿qué debemos hacer si sabemos de una persona que está extorsionando? Si sabemos, si conocemos o sabemos detalles de alguna persona que está realizando este delito. Sí, gracias por esa pregunta. Nosotros, básicamente, lo que aconsejamos a la población es que si usted está siendo víctima de extorsión, preséntese ante las agencias municipales, departamentales, a la Fiscalía de Extorsiones en el edificio Gerona, a presentar su denuncia, porque tenemos dos aspectos o dos grandes estructuras que cometen el delito de extorsión, que son los imitadores y también el tema de las pandillas o crimen organizado. Y dependiendo de quién realmente está cometiendo la extorsión, pues de esa manera es como se les va a dar esa atención multidisciplinaria que se tiene en cada una de las agencias de extorsión, en donde ya tenemos equipos multidisciplinarios, donde están integrados por psicólogas y también por investigadores que están las 24 horas del día, los 365 días del año, para darles atención a la víctima. Pero lo principal es, si usted está siendo víctima de extorsión, es presentarse ante las fiscalías o las agencias departamentales, municipales o acá en Gerona, para que nosotros le podamos dar las directrices. En cuanto al tema de que si hay una persona que tiene información sobre quiénes son las personas que están cometiendo extorsión dentro de su comunidad o en las zonas que ya mencioné, por ejemplo, zonas 6, zonas 18, donde tienen las personas esta información, tenemos al alcance el 1574, en donde se reservan totalmente los datos de las personas. Se puede realizar la información de forma anónima y cada una de las llamadas, la fiscalía cuenta con equipo de Dipanda, que está totalmente comprometido y analizando cada una de las informaciones que ingresa a este centro, a este call center, en donde la analizamos y la ejecutamos derivando en allanamientos o seguimientos, dependiendo de la información que se nos genera. Esto es muy importante, definitivamente mantener el animato de las personas que denuncian, porque como le mencionaba, evidentemente existe el temor a denunciar por miedo a las represalias. Ya para finalizar, licenciada Palencia, hablemos del trabajo que realiza el Ministerio Público ya ante juez competente cuando se presentan las pruebas contundentes. ¿De qué penas estamos hablando para las personas que son vencidas en juicio? Estamos hablando, si imputamos el delito de extorsión, estamos hablando de una pena de 6 a 12 años. Sin embargo, hay otro tipo de delitos que cometen la estructura, que pueden ser asociación ilícita, diferentes conspiraciones, exacciones, que también van hasta los 8 años de prisión, de 8 a 12 años. Entonces, sí son delitos que tienen penas altas, en las que la Fiscalía ha logrado únicamente en el año 2022. Les quiero comentar que tenemos alrededor de 1,182 personas condenadas, tenemos 890 sentencias y 1,166 acusaciones presentadas ante los órganos judiciales. Licenciada Palencia, ya para finalizar, no podemos ocultar el hecho de que durante las últimas décadas muchos guatemaltecos, miles de guatemaltecos han sido asesinados por estos grupos delincuenciales que se dedican a la extorsión. Muchas de esas vidas pudieron salvarse si se hubiera presentado la denuncia, pero se tiene también la idea de que las autoridades no van a hacer nada, la policía no los va a capturar. Es más, el temor gana en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría de veces gana el temor a ser asesinados y se termina accediendo al chantaje o se termina abandonando la vivienda. El llamado para el pueblo de Guatemala para que, si son víctimas de este delito, que denuncien, que confíen en el trabajo que realiza el Ministerio Público y la Policía. Así es, por parte de la Fiscalía le hacemos una invitación a toda la población. Tenemos varios medios a través de los cuales ustedes pueden presentar su denuncia, como bien lo mencionaban. La denuncia puede ser anónima, bajo reserva de datos, puede ser a través del call center, que es el 1574. También tenemos las páginas del Ministerio Público, de MP Denuncias y también las atenciones que tenemos directas en cada una de nuestras sedes, que son 24 horas y los 365 días al año, para que ustedes se acerquen, presenten su denuncia y nosotros vamos a asesorarlos, a llevar a su finalización y buscando la justicia en cuanto a las denuncias que ustedes coloquen de extorsión. Lic. Palencia, gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por compartir esa información con nuestros televidentes. La lic. Claudia Palencia es fiscal de sección adjunta de la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público.